Incluso los localizados, que se haga el proceso de formalización, que es una de las tareas que estamos por hacer con todas las comisiones locales y las fiscalías locales, se les va a enviar el paquete de la información para que vuelvan a hacer una revisión, hagan los expedientes y notifiquen sobre todo a las personas reportantes la localización de la persona hasta que quede claro que es efectivamente la persona reportada.